Agradeciendo al Consejo de Ingenieros de participar en este acto de descubrimiento de placa en un día importante para la ingeniería argentina y para los ingenieros y en esta casa que reúne a todos esos profesionales que son tan necesarios en una etapa siempre de construcción, en una provincia y en un país que necesita de los ingenieros y que por supuesto para mí es un placer participar de estos 150 años así que ese es nada más mi saludo y mi agradecimiento y por supuesto muy contento de estar acá. ¿Qué opinión le merece el comportamiento de los santiagueños en esta nueva etapa del disco? Bueno, nosotros estamos viendo un comportamiento importante, bueno, por supuesto vienen las fiestas y no hay que relajarse, hay que cuidarse, estamos viendo lo que está pasando ya no en el hemisferio norte sino en nuestro hemisferio sur, o sea en este momento hay un rebrote en todos los países vecinos inclusive Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y parte de Centroamérica lo que quiere decir que debemos estar atentos porque lo que nosotros pensábamos con el verano es tener unos meses hasta marzo por lo menos y en el medio de la vacuna que nos dé tranquilidad pero ayer también hubo una reunión de los ministros de salud tanto de Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires porque en el AMBA estaría habiendo un crecimiento que genera una luz de alerta nosotros eso no lo hemos notado todavía en la provincia, al contrario venimos con una meseta aplanada desde hace 3 semanas prácticamente que es lo que nos ha permitido tomar muchas medidas esas medidas tienen que ver con aperturas de actividades tienen que ver, bueno, con más circulación, más horario pero eso también exige una responsabilidad que es, bueno, la del distanciamiento la de respetar los protocolos bueno, el uso del barbijo, lavado de manos no vincularse estrechamente con no convivientes es decir, cuando podemos trabajar podemos tener ciertas cuestiones de recreación, deporte ir a un bar, ir a un restaurante pero movernos con los protocolos porque, bueno, el virus genera un rápido contagio ese contagio puede hacer que tengamos mucha gente grave que es la gente generalmente de riesgo que son los mayores de edad, que se tienen que cuidar y las personas con enfermedades preexistentes que son de riesgo y que ya son por todos conocidas creo que a esta altura ya nadie puede no conocer ni los protocolos ni cómo tenemos que manejarnos en la pandemia lo que sí, obviamente, tenemos que hacer es ser responsables en las medidas que están establecidas si logramos eso si evitamos en estos días de fiestas, de reencuentros todas esas cuestiones que pueden generar la transmisión del virus que se transmite muy rápidamente el contagio del COVID bueno, podremos mantener esta meseta baja que tenemos hoy en la provincia eso significa que estamos debajo, muy lejos debajo del 20% de la utilización de las camas UTI y UCI en tema COVID, ¿no? y eso es muy bueno, digamos eso es lo que más nos da tranquilidad pero estaremos atentos y por supuesto agradecidos de que podamos bueno, convivir con esto hasta que, bueno, pase la pandemia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!